Bienvenidos, amigos, muchísimas gracias. Estamos en nuestro bloque acerca de la COVID-19, esta pandemia que ha venido a cambiar nuestra forma de vida, probablemente de aquí a un futuro que todavía tiene mucho tiempo de espera. Y estamos viendo distintos problemas que se originan por ser un virus nuevo, una infección nueva, una pandemia que ha afectado, por supuesto, a todo el mundo, pero en distintas formas a distintas poblaciones. Lo que hacemos acá con nuestro buen amigo, inmunólogo, virólogo, el doctor Arturo Pareja, es tratar... Bienvenido, Arturo, gracias. Es tratar de encontrar todas esas similitudes, tratar de buscar científicamente la información más contrastada para poderse la brindar a ustedes con lo que ya se ha investigado y con lo que se está investigando con casos locales aquí en el Perú. Diversas universidades, diversos centros de investigación están en este momento realizando trabajos prospectivos, algunos trabajos básicamente de visualización de resultados y nos hemos encontrado con ciertas sorpresas porque todos los días aprendemos algo. Y se trata de la poca eficacia que puede haberse encontrado en ciertos pacientes, especialmente del grupo, del gremio médico y del personal asistencial, que probablemente requieran una dosis adicional de una vacuna diferente a la que se les ha colocado. Arturo, en grandes rasgos y con lo que se sabe científicamente, como científico, como virólogo, como investigador, ¿en qué anda este proceso de investigación para ver si se necesita realmente una dosis de refuerzo o no para el personal asistencial de primera línea y los que están en contacto con pacientes COVID? Gracias, Tomás. En realidad ya en programas anteriores hemos nosotros brindado información del trabajo ya publicado por nuestro equipo de la Facultad de Medicina. Y bueno, esto ha servido y está sirviendo mucho a los gremios médicos, los gremios de ciencia de la salud, para que en realidad tengan una evidencia tangible y puedan solicitar un refuerzo que en realidad se necesita. Nuestra investigación en resumen, una de las primeras investigaciones sobre Sinopharm, arrojó que prácticamente la mitad de las personas, personal de salud que había sido vacunado, no había generado los famosos anticuerpos neutralizantes. Ahora, ¿por qué utilizo el término famoso? Porque está en la palestra también de algunos críticos literarios, más no académicos, que es la palabra que me permito decir. Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Así es, son críticos literarios, más no académicos. Entonces, que dicen que no sirven los anticuerpos neutralizantes, ya. Uno saca otra prueba, también que no sirve, y en su vida nunca han hecho una prueba, nunca han tomado sangre, nunca han dosado, nunca han hecho nada, nunca han escrito, nunca han publicado, pero se dan el lujo de opinar sin leer y sin contrastar. Más aún, cuando las investigaciones se hacen localmente, con nuestra propia gente. Entonces, volviendo al tema de Sinopharm, en nuestro estudio sale que la mitad de la población analizada, analizada con anticuerpos neutralizantes y vacunada con las dos dosis, la mitad no hicieron anticuerpos. Entonces, ¿qué sucede? Se plantea de que tenga una dosis de refuerzo. Muy bien, la primera lógica frente a eso es, ok, le doy una tercera dosis de Sinopharm. De acuerdo. O sea, la lógica dice una tercera dosis de Sinopharm, como puede ser de cualquier plataforma, cuando tú tienes dos dosis de Pfizer, se plantea una tercera dosis, o de moderno se plantea. Muy bien, pero resulta que nos estamos dando cuenta también en otro estudio, que estamos por publicar, por publicar, de un seguimiento, de un pequeño grupo de post-vacunados Sinopharm, que la curva de anticuerpos, de aquellos que sí han hecho anticuerpos, está descendiendo, desciende rápidamente. Y te puedo decir, Tomás, que en principio, personas que sí han hecho anticuerpos contra el virus post-Sinopharm, más o menos pierden esos anticuerpos entre tres y cuatro meses. O sea, desciende tu protección. Así es, desciende y se negativizan los anticuerpos. ¿Qué significaría eso si queremos extrapolar esa conclusión? La conclusión, que tendría que tener un refuerzo a los cuatro meses, y otro posible refuerzo dentro de cuatro meses más. Entonces, solamente es una hipótesis, tendríamos que revacunar, reinmunizar cada cuatro, ya digamos, cada cuatro o cada seis meses, dos veces al año. Ok, entonces, eso, logísticamente y económicamente, es improbable. Así es. Entonces, se plantea una dosis de refuerzo... De otra plataforma. De otra plataforma, porque supuestamente ya no tienes anticuerpos. Ok, entonces, es como si ya no hubieses sido vacunado, te ponen una dosis de refuerzo de otra plataforma, ejemplo Pfizer, y levantarías nuevamente tu curva de anticuerpos por esta nueva estimulación. ¿Y por qué se habla de Pfizer? Porque Pfizer ha demostrado una ventaja. El tiempo promedio de sus anticuerpos están alrededor de los seis hasta ocho meses. Yo pienso personalmente que es un poco más. Yo también tengo la impresión de que son alrededor de nueve. Por cómo van variando las curvas, ¿no? Ya, esa es una razón. La segunda razón, y mucho más lógica, es, se nos viene una tercera ola. Estamos con la variante Delta. Pfizer y AstraZeneca han probado de que son efectivas contra esta variante. Entonces, por lógica, tengo que... Si tienes que proteger a tu personal asistencial, lo lógico es que esté protegido contra la variante que probablemente sea la variante primordial en la tercera ola. Por lógica. Por lógica. Por razonamiento, ¿no? ¿En base a qué? A que nosotros los investigadores, los académicos, hemos brindado esa información de nuestra población, no de otras regiones y menos sentados en un escritorio. Estoy totalmente de acuerdo contigo. En el caso de comprobarse ausencia o poca cantidad de anticuerpos producidos por el organismo después de una vacunación, eso, ese dato, da el valor como para que los médicos puedan vacunarse, por ejemplo, si te toca tu edad y te toca ir a un vacunatorio, este, y ya te has puesto las otras dos vacunas, pero han sacado del padrón a los ya vacunados. O sea, ni siquiera te dan la oportunidad de cumplir, llegar a tu edad y ponerte la dosis, aunque sea una, de refuerzo de Pfizer. Eso es porque han sacado del padrón a los médicos que ya están vacunados. Así es, lógicamente. Porque los médicos y todo el personal de salud fueron vacunados los primeros meses. Febrero. La vacuna llegó el 7 de febrero y comenzó en ese mes la vacunación. Febrero. A marzo, abril, mayo, junio, julio, tenemos cinco meses. O sea, muchos de los médicos tienen entre cuatro o cinco meses post vacunados. Médicos, enfermeras, fisioterapistas, todos ellos. Lo más probable es que la gran mayoría ya tenga negativizado los anticuerpos contra el virus. Ok. Se ha dejado de utilizar en el mundo, porque ya ni siquiera lo escuchamos, la vacuna que se aplicó en Perú en primera instancia. No he escuchado que otro país haya tomado esa vacuna y esté vacunando con esa vacuna. ¿Cuáles son las razones por las cuales no se toma esa vacuna para poder realizar la vacunación en otros países, otras latitudes, según la data que se tiene? Porque, en primer lugar, si me permites contestarme a mí mismo en este caso, la data que traen los chinos no es confiable. O sea, esa es una de las razones. La data internacional no existe prácticamente, a no ser que tú tengas alguna otra información. No, lo que dices es correcto. Es una data asiática, es de otras regiones, de otro continente, y no está incluida la data de Perú. La que se hizo y la que dio, bueno, toda esta vuelta al mundo por este gran escándalo científico, no está incluido. No está incluido. Y ni siquiera tenemos el reporte final. Entonces, cuando la OMS anuncia en el mundo que se aprueba por emergencia, ok, no habían incluido la data de Perú. La data de Perú, que no tiene los números. Así es. Que por eso no la incluyen, ¿no? O sea, los números no le están dando la razón a la vacuna ni a los que compraron la vacuna. Ya, lo dejamos ahí, ¿te parece? Pero bueno, amigos, la idea es tener esta información actualizada. Para eso tenemos que agarrar las herramientas que en este momento cuenta la ciencia. Que son anticuerpos neutralizantes, cómo reacciona nuestro organismo ante la inoculación de una vacuna y cómo hace que trabaje nuestro sistema inmunológico produciendo esos anticuerpos. Eso, con las herramientas que tenemos actualmente, tiene que seguir sucediendo para poder tener cifras exactas en nuestro país. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Perfecto. Muchísimas gracias, amigos. Siempre tratando de llevarles la información más contrastada que pueda haber en estas circunstancias. Continuamos con más de nuestro programa. Muy amables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!